Sin haber realizado ningún aviso oficial, millones de usuarios están comentando en las redes sociales un cambio importante realizado en la aplicación. Ha desaparecido la información que nos decía cuando se había conectado una persona en específico, si está en línea o si está escribiendo en estos momentos, algo que seguramente es un problema técnico que han tenido durante el día de hoy. Algo anda mal. WhatsApp no ha necesitado ninguna actualización, simplemente ha eliminado el renglón responsable por el texto, tanto en la versión móvil como en la versión web, por lo que no se sabe aún así si se trata de un error temporal o de algo definitivo. Varios usuarios de muchas partes del mundo han informado que WhatsApp ha estado caído durante algún tiempo y que al volver a funcionar se había modificado la opción de privacidad en ajustes, ocultando esa información de en línea al resto del mundo. Aún no se sabe si cuando WhatsApp solucione el problema todos los ajustes de privacidad volverán como estaban antes o si será necesario que cada usuario realice el cambio de forma independiente.